El domingo estamos a full con la fiesta de la tradición, con los chicos y todas las docentes. Hoy tenemos a las 17 horas programado para empezar el espectáculo y sería hasta las 20 horas aproximadamente. ¿Van a estar participando todos los cursos? La mayoría, desde Jardín, primero, segundo, tercero, quinto y sexto de la tarde y de la mañana. Los profesores también están armando un baile y después artistas que están dispuestos a colaborar y que van a venir a la escuela. Se va a vender empanada, torta frita, eso la cooperadora y los docentes que se los invitó de un principio cuando surgió desde dirección a hacer con la cooperadora la peña. Se invitó al docente y todos, todos se pusieron la camiseta de la escuela, se dieron identificados y todos están colaborando. Y la gente puede traer sillones pero también ustedes van a alquilar sillas, ¿no? Sí, o sea, invitamos que traiganos, si no, acá de la escuela vamos a alquilar sillas. Y bueno, lo que te quería comentar también, desde la entrada se va a poner una canasta, se va a refar ese día con aquel que colabore. O sea, es voluntario el que tiene, pone y si no, puede entrar igualmente al espectáculo. ¿Se va a hacer acá en el patio techado? Sí, se va a hacer en el patio, acá de la escuela. Una de las cosas también que quiero agradecer a la cultura de la municipalidad que ha puesto a disposición, nos han prestado el sonido. La escuela 4 también nos ha prestado el escenario y los negocios, todos han colaborado con todo lo que hemos salido a pedir y que colaboren con la escuela. La verdad que no hay palabra, si es un vendedoría, si llueve pasaría para otra fecha que después la estaremos anunciando. ¿Y esto es para juntar fondos para la escuela además de compartir en familia? Sí, el objetivo es arreglar el patio de la escuela, por eso hacemos la fiesta, para ir arreglando la institución que siempre hace falta y siempre está ahí la cooperadora dispuesta a colaborar, la gente muy bien. ¡Gracias!